Ahora con Francisco Liñán Delgadillo, que nos tiene el reporte desde la frontera norte de Coahuila. Buenas noches, Francisco Liñán. Buenas noches, Sergio. Un saludo a la teleaudiencia de esta edición nocturna de Telezócalo, allá en la región sureste. Fíjate que hace un poco más de una hora, Sergio, un taxista identificado como Arturo Rojas Cervantes, de 56 años, quien la madrugada del domingo fue impactado en su vehículo que tripulaba por un residente tejano, Miguel N., quien conducía en estado de ebriedad. Lamentablemente hoy falleció. Él se encontraba internado, el taxista, en el hospital inglés con severos golpes internos, lesiones que le provocaron la muerte. En tanto, el tejano Miguel N., quien manejaba ebria, se encuentra detenido y su situación cambió de lesiones graves a homicidio culposo. El responsable condució una Nissan con la que se pasó un alto e impactó al taxista y lo dejó prensado contra una pared en un negocio ahí en esa esquina de la zona centro. En el transcurso del día de mañana se va a decidir la situación legal del detenido, quien muy seguramente podría quedar en prisión. En otra información, Sergio, el día de hoy en la mina 8, Pasta de Conchos, ahí en San Juan de Sabinas, se llevó a cabo una guardia de honor y una misa en memoria de los 65 mineros que fallecieron hace ya 18 años, aquel 19 de febrero, en un accidente que ocurrió durante la madrugada y que fue dado a conocer cerca de las 7 de la mañana, ahí en la mina 8. Hoy, el párroco de la iglesia de Santa Rosa, Línea Musquis, el padre Medejildo Vigalpando, ofició la Eucaristía en donde estuvieron presentes más de un centenar de personas, tanto familiares como gente cercana a los mineros. Se encendieron 63 veladoras y se dio pase de lista de cada uno de los trabajadores cuyos restos permanecen en el interior del complejo minero, al igual que el nombre de la viuda Alicia Pesina, quien falleció ayer domingo, se pidió por su eterno descanso y tener fe en que se haga la voluntad de Dios en este caso. El que estén aquí, dijo el sacerdote, lo dicen todos, los extrañan y lo recuerdan. El mensaje es de consuelo, de fortaleza, de cercanía, y también pedir a todos los que trabajan en las minas para que tengan una vida laboral más estable y remunerable. Sobre este tema, también los familiares de estos mineros, más de 40 hijos de estos 65 mineros, confirmaron que en efecto se tiene una demanda en contra del Grupo Industrial Minera México, propiedad de Germán Larrea, están exigiendo 1.540 millones de pesos de indemnización. Es un bufete de abogados de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, quien llevan este caso y exigen un pago de 35 millones a cada uno de estos deudos. Están en espera los 44 familiares directos, hijos todos ellos, de los trabajadores de la mina 8 para que avance este expediente. El 506-2023, una demanda civil. Ya hubo un acercamiento por parte de la empresa, lo comentó Aida Griselda Farías González, viuda de Eliud Valero Valero, quien señaló que serán los abogados que los representan, quienes se reunirán con los, el bufete legal de Minera México de Germán Larrea. Señaló que el 1 de marzo se ordenó el pago de 750 mil pesos a cada familia como ayuda humanitaria, pero solo fue eso, fue un pago independientemente de cualquier indemnización. Y esperan que ahora se logre este avance en cuanto haya un pago que haga directamente por la responsabilidad del manejo riesgoso de la mina de carbón, aquella mina 8 de Grupo México. También comentaron que exigen el que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, firme ya el decreto para que quede establecido que por ley se deba de continuar en las labores de recuperación de los cuerpos, continúe o no, el partido al que él pertenece en el gobierno después de las elecciones del 2 de julio. Este reporte, Sergio, desde Piedras Negras. Muchísimas gracias, Francisco Leñán. Nos saludamos mañana. Adiós mediante. Muy buenas noches.